¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fuimos a viajar a Barcelona y fuimos a la calle, que estaba el nombre... Claro, al carrer Rosselló. Si es catalán, se pronuncia Rosselló. Exactamente, exactamente. ¡Qué culta sos, Paulina! ¡Me encanta! No, es que viví ahí y se quita esa calle mucho tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, así que nada, gracias por la pronunciación correcta. ¿Cómo la están pasando? Quiero la experiencia de los dos, de cómo, si bien en sus redes los van comentando y demás, por ahí mucha gente no lo vio, cómo están pasando esta cuarentena, cada uno y cada una en la personal, digamos, ¿no? Bueno, yo particularmente sola. Primero en realidad la empecé a pasar con mi hermana y, bueno, después mi hermana se fue a la casa de mis padres a ayudarlos con algunas cosas para que ellos no tuvieran que salir. Y nada, bien. Yo creo, primero decía, uy, todo esto de encontrarse con uno mismo me sonaba como re chamuyo, ¿viste? Como yo no estaba encontrando nada. Me estaba aburriendo, me estaba poniendo mal humor y me estaba deprimiendo, todo lo contrario. Y ahora que me quedé sola, la verdad que estoy como bastante bien, como escribiendo todos los días, dándome cuenta de cosas. Así que la estoy pasando bien. Me preocupa un poco esto que es como una masa interminable de tiempo que no se divide, como cuando estás solo como que más todavía no hay horarios. Es como comés a la hora que querés, entonces el día es eterno y ni siquiera hay división de días casi. Pero dentro de todo lo estoy llevando viendo también como Grego, que tiene compañía. Me viene Pase. Te lo linkeé. Sí, yo estoy viendo una especie como de reality, está acá al lado mi chica. Lo nuestro es de una peli, más o menos, parece una joda. Porque yo conocí a la chica que ahora es mi novia y habíamos tenido... Ay, Grego, me duele escucharte decir mi novia todavía, ¿no? Caigo que tenés novia, amigo. Todo sucedió durante la cuarentena. Yo había tenido una cita con ella antes de cuarentenarnos juntos. Nos conocíamos hace dos meses y ella estaba en casa el día que Alberto dio la medida y nos miramos como lo hacemos y medio que subestimamos la cuarentena. Digo, sí, van a ser tres, cuatro días. Dos semanas. Y bueno, y acá estamos y nos estamos conociendo y todo va bien, va bastante bien. Qué loco esta historia, ¿no? Porque digo, es medio bueno, ya que está y probamos, ¿no? Sí, sí, sí. Conocí a ella a mi familia por videollamada, yo conocí a su familia por videollamada. Te lo juro, por Dios, todos los pasos que como que se dan de otra manera se están dando de esta manera. Está en la novio, se ríe. Es un hermosísimo argumento de comedia romántica. No, parece una joda, te juro. Parece un... Nos reímos a veces porque también a ella le gusta muy poco como figurar, por decirlo de una manera. Salen mis historias pero no le firmo la cara y demás. Y pasó que como, claro, la historia entre comillas garpa, me escribieron de un montón de notas y de programa de tele. Y a todos le digo, no, no vamos a hacer una nota. Y como que se me enojan un toque, como diciendo, ¿qué? ¿Es para vos solo la historia? No, no le gusta a ella. De hecho, le hicimos una sola nota, se le incomodó. Y fue como, bueno, listo, no repitamos lo que no nos gustó. Pero sí, sí, como si fuera de una peli, que esperemos que termine bien la peli. Ahora, Diego, cuando uno arranca una relación, casi siempre trata de ocultar las miserias, lo que uno quiere ocultar, que ya sabe que no garpa. Acá 24 horas. Los solores. Claro, todo. Claro, pedo el tercer día, porque ya está, ya fue. Te lo juro que... Hay un baño aparte, o sea. Me está pasando eso, exactamente. Yo primero que vengo bastante mal de fábrica. Yo tengo... Se está calando, se está calando. Tengo, sufro de acidez fuertemente, tengo hernia de hiato, tengo otitis crónica, tengo que bañarme con tapones, me estoy quedando pelado y se ve... Ay, me reprimí, Grego, parada, estoy sola yo. Claro, sufro de, no sé, de estrés, hago terapia por teléfono, doce por semana. Todas esas cosas que una pareja de dos meses se lo esconderías un tiempo y se lo irías contando de a poco. A veces le tengo que decir, gorda, perdón, ahora voy a empezar a eructar un montón porque no tomé la pastilla de la acidez y esto es horrible, pero no me queda otra. Y por ahí me voy al living y ella de tierna me dice, no, ya fue tu casa y te sentís mal, no lo haces a propósito. Así que sí, es muy bizarro todo. Encima vos eructás mucho de verdad, Grego. Sí, no lo hago, aclaremos que no lo hago de maleducado. O sea, sufro de acidez. Tengo reflujo. Tengo reflujo. Te quiero hacer una pregunta, Grego, porque vos vas hablando y yo me voy imaginando como las escenas de la comedia romántica. ¿Cuál sería el nudo? O sea, ¿cuál sería el conflicto de la película que vos decís, bueno, mirá, esto es lo que tenemos que solucionar para que la pareja, no digo, en la película estoy diciendo, puede ser un conflicto inventado. Sí, yo creo que el conflicto, poniéndome medio, medio cursi y por ahí hasta un toque aburrido, fue que nos pasaron cosas a los dos a nivel personal en estos meses, un toque, no sé si jodidos, pero complicados, y cual peli romántica, ella me bancó mucho a mí, yo la banqué a ella y fue como realmente de decidir o de darnos cuenta que nos íbamos a hacer más bien juntos, aún con peleas y cosas, y aún con los eructos, por decirlo de alguna manera, que ella en caballito sola y yo solo acá en Palermo. Entonces, eso es como lo que decidió que ellos dos tomen el camino de encuarentenarse juntos, no sabiendo qué iba a suceder. El final es que se levanta la cuarentena, cada uno se va a su casa y uno de los dos va corriendo, va corriendo, ¿no? Ese es el final, te lo digo, de mi película, no de tu vida, pero corriendo uno del otro, como no te digo más. Y no sé, las comidas románticas siempre terminan con uno que corre y va a donde el otro está, ya sea a un aeropuerto, en este caso puede ser caballito, no sé. Es que acá, y al comienzo tendría que ser, en vez del cliché de que se tropiezan y se le caen los libros, acá se tropezó y se le cayó un barbijo y yo me levanté. Claro. Vos vas a caballito y como ponía plata el gobierno de la ciudad, te tomás el tranvía de caballito para promocionar un poco el turismo. Te la armé toda, ya está. Nati, necesito que compitas con esta historia, va a tener que regalarnos algo. No, es que no tengo nada, chico, la depre. Nati, tenés un TikTok maravilloso. Tenés un TikTok fabuloso que se reviralizó. Va, creo que es TikTok. El de la sorpresa de tu novio. El del novio. Ah, sí. Sí, 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 bueno, es que Grego está en uno y yo estoy en la otra, viste, todo lo contrario, no tengo con quién pimponear. Pero yo lo que creo, que es para Grego y también para los que están en mi situación, que estamos solos, que quizás el desafío ahora es, bueno, uno ya después de tanto tiempo uno encontró como su micromundo acá en el encierro, Grego está de novio. Yo no puedo creer, Grego, entraste soltero, a la cuarentena saliste de novio, es una locura. Yo estoy sola y digo que más o menos me siento bien. Ahora el desafío es, bueno, cuando vuelve a la vida real, cómo aplicamos estos cambios o estas cosas que nos pasaron para continuarlos o mantenerlos en la vida. Total, lo mismo decíamos. ¿Y qué cambio vos metiste? ¿Yo? Sí. Y yo como que estaba medio alterada cuando empezó todo esto, la verdad, como que no estaba muy equilibrada en un montón de cosas. Y ahora me siento bien, como que estoy re bien, estoy re bien. Entonces tengo re miedo de salir a la vida y como que otra vez me abombe todas las cosas. Porque está como el mundo frenado, es muy difícil, a mí me pasa eso. Es muy difícil uno darse cuenta cómo está. ¿Estás bien? ¿Estás mal? Si está todo medio congelado, nadie avanza mucho en nada. Entonces es muy difícil medir cómo se siente uno. Entonces como que tengo ganas de que esto termine. Extraño a mis amigas, extraño a mi familia, extraño a salir, extraño un montón de cosas. Pero también me da un poco de miedo, ¿entendés? Como cuando vuelva todo, a ver si puedo mantener este bienestar que logré. ¿Vas a mostrar a tu novia, Grego, en este momento? Necesitamos el pico de rating. Ya sé, no, no puedo. Está acá al lado mío y me mira como si no te... No sé ni qué estás haciendo, pero no. Esaima es re linda. Grego, ¿sabés qué vamos a hacer vos y yo cuando vayamos a la cuarentena? Te voy a tirar una que no, quizás no la... Cuando termine la cuarentena, vamos a ir a la odontóloga, a la doctora Andrea. Tenemos la misma odontóloga. Ah, me pasaron... Esto no es mi odontóloga, voy a quedar re mal diciendo esto. O sea, me pasaron como si iba a empezar a ir y empezó la cuarentena, ¿se entiende? Lo sé, lo sé, perfecto. Se nota, Grego, tenés acá un... No jodas. Así que bueno, ojalá cruzarte ahí, Paulina, entonces. Nos vamos a cruzar ahí con Artemi, que también es la odontóloga de Artemi. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, y yo para... ¿Puedo hacer de entrevistador un segundo a Paulina? Obvio. ¿Cómo estás como llevando todo este como mega boom que dentro de todo sigue siendo medio reciente o no? No, sí, pero viste, no sé si a vos te pasa esto, no me doy mucho cuenta yo. O sea, como que sí, crecen los números, sí, sé que hay, pero no es la vida como de, no sé, un actor o un cantante que de repente llena un estadio y ve ahí las personitas. Lo nuestro es como un número que va cambiando, un movimiento que es más grande, que te llaman más, no sé, para hacer notas o para determinar más trabajo. Fuiste tapa el otro día, Paulina, nosotros no lo logramos en ánimo. Fui tapa el otro día. Entonces, dije, me acordé que de suplemento había sido del spot, el primer spot de Clarín estoy yo en la tapa. Muy bien, ¿verdad? Igual no era una nota sobre mí, era una nota sobre la movida de cocina en las redes y yo estaba en la tapa. Esta era una nota sobre mí, esta es la primera tapa que hago, que la nota es sobre Paulina Cocina. Es re loco, chicos, la verdad es que es re loco, uno no deja de, es rari. Y te va a pasar para mí algo más loco todavía, que es que, si bien tu crecimiento ya se hace bastante, pero está creciendo cada vez más, te agarró encima la cuarentena, quiere decir que realmente no te estás cruzando gente en la calle. Cuando esto pase, no sabemos cuándo va a ser, va a ser más fuerte para vos tu... No lo había pensado. No pensás eso, la percepción con la gente, ¿sí? Claro. No lo había pensado. No es nuestro, bueno, no es mi caso, yo creo que bajé seguidores en la cuarentena, así que por ahí me van a ubicar menos en el chino, pero no pasa nada. Pero, Pau, ¿te puedes decir algo? ¿Sabías que Grego se hace como el que te recibe, pero Grego no tiene ni heladera, o sea, no sé qué tanto puede consumir y utilizar tus tips. Todo respeto a Grego, pero sos como el peor. Yo como decía, Paulina, por lo mismo, por eso mismo que está diciendo vos, Nati, porque mi vieja sabe que yo aprendí a cocinar en esta cuarentena, Paulina, dejame que te cuente. Como un montón de gente. Grego cocinar. Sí, yo creo que tenemos que hablar bien de Grego, chicos, o sea, está el momento que hay que venderlo, digo, ya bastante... ¿Es verdad? Claro. La chica misteriosa, como decimos acá, para no decir el nombre, es vegetariana, entonces ella sí cocina bárbaro todo, pero me dice, yo no voy a tocar tu carne, entonces si querés, hacella. O sea, no es de mala onda, podría... Tengo más experiencia que vos en la cocina, pero es algo que no hago. Entonces fue como que todos los días, por videollamada, llamando a un amigo, che, ¿de qué color se tiene que poner el pollo cuando está hecho? Y la carne es otro color, y el cerdo, y todo lo... Y ella se caga de risa. Mirate mi serie manual de supervivencia, que es para eso, es para gente que es recién independizados, ¿viste? Ahora te damos por línea privada al teléfono de Paulina, le escribís tipo 11 de la noche. Paulina, el color... ¿Pau, te molesta eso? ¿Podemos hacer eso? Yo también, yo me hago la... Tengo heladera, pero tampoco sé cocinar nada. Mensajito ahí de, che, ¿puedo poner esto junto con esto? ¿Hasta dónde lo tengo que dorar? ¿Puede caer un mensajito nocturno? Sí, a full. A full. Usted está diciendo que sí, pero está diciendo que no con los ojos. Tenés razón, tenés razón. Lo sentís yo también. Chicos, muchas gracias por la comunicación y por colaborar también para que donemos para la Cruz Roja y por estar ahí, y bueno, nada, por prenderse en esta locura.